¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos ya preparados y listos para comenzar con el horóscopo de hoy miércoles. Te comento que Mercurio, el planeta que rige la comunicación, transita su propio signo que es Géminis, quiere decir, se encuentra muy exaltado, favorece a todo lo referente a las comunicaciones, viajes cortos, intercambios, comercio, estudio, aprendizaje. Como tal, puedes llamar a una persona que te interesa, esperar una inmediata comunicación, una inmediata respuesta y también aperturarte nuevos caminos. Recordemos que Hermes, asociado a Mercurio, era el que conectaba el mundo de los cielos con el mundo de los infiernos. Entonces, este tema de conectar te va a ayudar a llamar por teléfono, intercambiar contactos, hacer todo lo referente para que se te puedan abrir nuevas puertas y todo, claro, asociado a las comunicaciones, enviar currículum, esperar una respuesta. Todo está a tu favor porque Mercurio es un planeta que representa la rapidez y todo se da pues gracias a su energía de manera muy veloz. Para exaltar el tema de las comunicaciones, puedes prender una velita de color amarillo para que te sea muy muy favorable. Atención, entonces ya empezamos con el primer signo del Zodíaco, Aries. Aries, este va a ser un día de nuevas oportunidades. Se aperturan puertas para ti, todo lo que tenga que ver incluso con las comunicaciones se ve muy favorecido. Te acompaña justamente la carta de la estrella que representa las comunicaciones y eso quiere decir llamadas telefónicas, contactos. Hoy es un día donde vas a poder contactarte y aperturar nuevos caminos para ti. Se presentan oportunidades incluso de nuevos trabajos. A nivel sentimental vas a tener una predisposición a reclamar, a decir lo que piensas, claro, pero también a encontrar reacciones un poco impulsivas de parte de esa persona que aún te interesa. Entonces ve con calma. Número de suerte es el número 17. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hay un gran deseo por dejar atrás una situación que es negativa y darle un giro total a tu carrera y vas a estar asesorado por una persona que te va a llevar por el camino correcto y va a ser en todo caso un día de triunfo porque empiezas un nuevo ciclo que va a generar al tiempo una gran estabilidad profesional y económica en tu vida. En lo referente a la parte sentimental te sientes nuevamente bien contigo mismo y una sensación de paz interna pero cierta nostalgia. Recordarás a una persona del pasado y eso podría ponerte un poco sensible o malhumorado podríamos decir incluso. Entonces trata ya de olvidar y dejar atrás malas experiencias. Número de suerte es el número 10. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, mucha angustia por presiones que están surgiendo en lo referente a la parte profesional o todo lo que tenga que ver con estudios o carrera. Hoy vas a estar sembrando lentamente tu crecimiento y no te presiones tanto porque vas a sentir ciertas lentitudes. Tienes que adaptarte y esto eres un signo que hace las cosas muy veloz pero hoy tienes que hacer las cosas más bien lentas para que tengas mejores resultados. Y en lo referente a la parte afectiva hay una persona que quiere influir negativamente en tus decisiones amorosas. Puede ser un familiar, puede ser una amistad y tienes que ser bastante coherente con tus ideas para que lo que decías tenga que ver con tu punto de vista personal y no por lo que te digan terceros. Número de suerte es el número 9. Finalmente en este bloque atención cáncer. Cáncer este va a ser un día de mucho trabajo para ti. Hay una gran presión y posiblemente algún tipo de influencia de un superior o de una persona que está dentro de tu entorno de trabajo y quiere que tú hagas algo que de repente a ti no te agrade mucho y te sientas presionado o manipulado. Este es un día donde tienes que saber manejar mucho la energía que tengas a tu alrededor. Vas a finalizar el día bastante agotado, muy cansado por muchas obligaciones a la vez pero todo lo vas a hacer muy bien. Hoy te perfeccionas. Hoy vas a sacar todos tus conocimientos y vas a aprender por los obstáculos. Vas a hacer más experiencia. Te vas a volver un ser más profesional. En lo referente a la parte afectiva hay una gran indecisión y no saber qué hacer. Hoy tienes que esperar. No es un día ni para solucionar temas ni para cortarlos. Hoy las cosas van a seguir un poco pendientes en el amor. Tienes que darle un poco más de tiempo a tu mente para evaluar. Número de suerte es el número 12. Y si quieres evaluar las cosas siempre es bueno consultar al tarot viernes 3 de la tarde. Ya sabes, ahí está reunión para poder absolver cualquier duda consultando las cartas. Y si quieres una consulta conmigo puedes comunicarte al 472-8244 y al 445-0340. Regresamos con más signos de Zodíaco.